Y esto con la gran figura que es Andrés Manuel Opsorado y con el gran legado que está dejando. A ver, o sea, la tarea es continuar la 4T. No tiene mucha ambigüedad posible. Tiene principios muy claros. Sabemos que hay quien puede hacerlo y sabemos que hay quien no puede hacerlo. Es así de simple. Entonces, y si además la gente va a escoger a alguien, como es el caso, ahora sí que para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Así es, el presidente nos está poniendo, nos da las herramientas para la democratización, para la participación ciudadana, para la democracia participativa. Sin duda, el presidente es el padre de la democracia participativa.